En esta clase voy a mostrarte cómo saber la posición de tu sitio web en Google. Para eso vamos a ir al sitio web, SerProBot. La URL del sitio web la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder rápidamente. Aquí se muestra la herramienta. Voy a seleccionar mi región. Puedes seleccionar global, www.google.com. En mi caso voy a seleccionar Perú, www.google.com.pe Selecciona un dispositivo, escritorio. Aquí vas a colocar el nombre de tu dominio, en mi caso renatoyacolca.com. A la derecha voy a marcar la opción Usar la URL. El dominio tiene que ser sin los tres B dobles y sin el HTTP o el HTTPS. Luego vamos a colocar las palabras clave para saber la posición de mi sitio web con respecto a estas palabras clave. Aquí voy a colocar cursos de Marketing Digital y Wordpress. Curso de Zoom. Aquí curso de Google Meet. Curso de Medlar Lite. Curso de Canva gratis. Luego voy a marcar la casilla No soy un robot. Aquí me dice seleccionar las imágenes con montañas o colinas. Selecciono estas tres imágenes y luego presiono clic en verificar. Ahora presiono clic en revisar ahora. Y me enviará a la parte superior derecha a los detalles de resultado. Para la palabra clave cursos de Marketing Digital y Wordpress me encuentro fuera del top 100 de las primeras 100 posiciones. Aquí puedes revisar las primeras 10 posiciones para esa palabra clave. A la derecha puedes ir al buscador de Google y verificar lo que se muestra. Para curso de Zoom se encuentra en la posición 11. Puedes ver el top 10 o ir al buscador de Google. Para curso de Google Meet se encuentra en la posición número 13. Puedes ir al top 10 o ir al buscador de Google. Para curso de Medlar Lite nos encontramos en la posición número 3. Aquí puedes ver la página. A la derecha puedes ir al buscador de Google para comprobar la URL. Para curso de Canva gratis nos encontramos en la cuarta posición. Aquí se muestra. A la derecha puedes ir al buscador de Google. Aquí dice marcar nuevamente el captcha. A esto no le prestamos atención. Y de esta manera vas a poder saber la posición de tu sitio web con respecto a ciertas palabras clave. Muy bien. Y estos son los pasos para saber la posición de mi sitio web en Google. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes.